A nuestro personal médico, en la conmemoración del Día Internacional de la Salud, les enviamos nuestros infinitos agradecimientos por haberse puesto la capa de héroes, por darlo todo por guiar al mundo a salir de las sombras que trajo el COVID-19 y mostrarnos la luz de la esperanza. Quindianos, no bajemos la guardia, pues la amenaza no ha terminado. Ahora, ante la inminencia de la tercera ola de contagios, debemos reforzar los cuidados, mantener los protocolos, pues en este momento, más que nunca, la disciplina y la unión marcarán diferencia. Honremos el sacrificio de nuestros héroes, porque la salud es un derecho sagrado. Tú y yo somos Quindío, Gobernación del Quindío.